bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una rom que esta pegando fuerte se llama crdroid y la version 8 crdroid 8 lleva android 12 a muchos telefonos como este mi a2 que se quedo estancado en android 10 oficialmente y que podemos actualizar a android 12 y vamos a ver puntos positivos de esta rom y otros no tan positivos en este video vamos a ver las principales funciones que me han llamado la atencion y si quereis saber como se instala dejad un comentario si quereis que haga un video sobre como instalar esta rom crdroid la verdad que la rom crdroid tiene algunos puntos muy interesantes destaca sobre todo la fluidez que tiene el launcher es muy fluido y en telefonos que ya tienen algunos años como el mi a2 pues es un punto a favor el launcher es super configurable podemos crear una cuadricula de aplicaciones de hasta 6x6 para llenar la pantalla de iconos o puedes ponerlo en modo minimalista con cuatro iconos en pantalla que quedaria pues como veis tiene modo oscuro y recien instalada apenas tiene aplicaciones los juegos que veis y los he instalado yo whatsapp y chrome tampoco venian tiene play store y poco mas por lo que ocupa muy poco espacio en el almacenamiento de hecho para este telefono la rom no llega a 1gb lo que viene a ser el archivo de instalacion en los ajustes encontramos los tipicos ajustes de android pero casi abajo de todo hay mas opciones de configuracion sobre todo a nivel estetico por ejemplo para poner el icono de la bateria en forma de circulo o tumbado a un lado o al otro podemos poner la bateria en modo barra que se va cortando con el gasto de la bateria y con una animacion al momento de cargar el telefono un dato curioso es que cuando conectas el cargador te dice los vatios a los que carga la bateria la tension lo que es el voltaje la temperatura no he visto una rom que proporcione tanta informacion sobre la carga de la bateria en la pantalla de bloqueo sobre el gasto de bateria no es una rom que gaste mucho pero tambien he de decir que este mia 2 con 4 años ya tiene la bateria con muchos ciclos de carga asi que no puedo dar un dato fiable al 100% en ese sentido desde la cortina de notificaciones podemos acceder al contador de frames por segundo que luego veremos que tal funciona en los juegos que he instalado otra utilidad es on the go que cuando lo vi pense que era para activar la conexion otg pero lo que hace es que crea un fondo de pantalla con la imagen que capta la camara trasera mezclando la imagen con los iconos o con las aplicaciones que tengas abiertas de forma que si andas por la calle sin despegar la vista del movil en teoria te podria proteger de chocar contra una farola porque supuestamente lo verias en la pantalla es una curiosa opcion esta bien no lo voy a negar pero gasta mucha bateria por el uso de la camara funciones interesantes que he visto por ejemplo el explorador de archivos permite copiar y pegar archivos en la carpeta android data que ya sabemos que android en sus ultimas versiones limita el acceso a estas carpetas que usan las aplicaciones instaladas la grabadora de pantalla permite grabar el audio interno que esto es algo que muchas grabadoras no las hacen hoy en dia tambien porque android en las ultimas versiones no permite grabar el audio interno podemos negar el acceso a la camara comodamente desde este acceso de forma que ninguna aplicacion pueda acceder ni siquiera nosotros sin aceptar antes esta ventana y la camara es el punto que menos me ha gustado de esta rom y es que la camara ya sea en modo foto o video no tiene opciones yo creo que el desarrollador de esta rom como que te invita a que instales alguna camara desde play store que hay muchas aplicaciones de camara que tiene opciones como el hdr o ajustar el disparo en modo manual he probado algunos juegos actuales en este mia 2 recuerda que es del año 2018 y con los graficos en calidad media fijaos que mantiene los 60 frames por segundo va muy fluido y casi sin tirones en call of duty para jugar es una rom que va perfecta en juegos como free fire tambien a 60 frames aqui haciendo footing junto a un bot y siendo esta rom basada en android 12 pense que seria un sistema pesado para este telefono pero va muy bien incluso pude entrar en fortnite que es un juego muy restrictivo con las roms personalizadas aqui la verdad a veces se lagueaba bastante y los colores a veces no se mostraban como deberia pero esto se lo achaco mas al modelo de telefono que a la rom el recovery te lo cambia por uno de crdroid tiene su propio recovery personalizado y no es que tenga muchas opciones tiene lo basico para instalar archivos zip adb sideload y poco mas si no te gusta el recovery siempre lo puedes cambiar le puedes flashear un recovery twrp pero en mi caso twrp no da soporte para android 12 por lo que no he probado a instalarlo pero lo mas seguro es que no funcione para este modelo pues como ya digo tvrp no da soporte para android 12 que en este mia 2 crdroid la puedes descargar desde la web oficial dejare un enlace a la web hay muchos modelos de telefonos pero todavia hay telefonos que no se han actualizado a android 12 es decir que se han quedado en crdroid 7 que esta basado en android 11 que supongo con el tiempo lo actualizaran la rom esta muy bien quitando lo de la camara y algunos textos sin traducir es totalmente recomendable para actualizar tu telefono y tiene muchas funciones como el acceso a la carga del procesador para ver la frecuencia de los nucleos deja un comentario si quereis que explique como instalar esta rom me despido hasta un proximo video